Como sabéis, mi juego favorito siempre ha sido el P6, algo que pedíais mucho era que se podían subir nuestras reacciones jugando y eso. Sé que a muchos os gustan los montajes de goles que subía antes con música de fondo, pero nos apetecía jugar un día con Sky porque seguro que serían risas. Si veo en los comentarios que el vídeo os gusta, tienen likes y todo eso, pues subiré más. Nosotros siempre jugamos sin Sky porque nos concentramos mejor, pero si os gusta esto, pues de vez en cuando os puedo traer vídeos así, eso ya depende de vosotros. ¡Gracias! ¡Qué risa, tío! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Parez, parez! ¡No! ¡Qué alzalé, tío! ¡Te juro! ¡Ahí te rico! ¿Qué haces? ¡Qué bien estamos buscando en David! ¡Qué guapo! ¡Me entra! ¡Entra, joder! Tengo mucha mala suerte Como mola por Skype, tío Eh, eh, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, cabrón No, 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 esta es mía, esta es mía Eh, tú vas a tocar desde aquí No, puta, es que fallo Vaya, tío Que por Skype te gusta más, ¿no? Sí, sí, me motivo más Joder, las tres que he fallado Mete, mete, mete otro más No, 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 no dice nada Hay un zorro, avisa Ricardo Carvalho Chilena No, tío, no una chilena, güey, tío Yo perfecto No, ya, si es por esa jugada No, ya, si es por esa jugada No, ya, ya No creo Es que nada más que has tirado No, nada más que has tirado Que dolazo Imposible jugar así Ya se está quejando Retrasado Madre mía Qué dolazo Madre mía Qué dolazo, chaval Imposible play, dice Madre mía ¿Es la derecha izquierda o no? Madre mía Madre mía Qué roto ¿Es la derecha o izquierda? Izquierdo, izquierdo Buah, iba al gol, eh Pasa que lo me veas Qué mala suerte Qué mala suerte tengo, tío Tienen oportunidades, tú Qué buena Qué mala suerte Es que ya te emociona, tío Tira el otro, eh Qué, qué, qué ¿Qué es esto? Es una bolera, tío Porque remata de cabeza siempre, tío Cuando tiene que remata con el pie No remata con el pie Y encima era gol fijo Porque el portero no estaba Entro, entro, entro Bueno, bueno No se tenga el tono Mira el portero, pasola, pasola Va a sembrar como un gato No se tenga el tono 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 ¡No se enoje nomás!